Hola a todos, colegas, soy Saenza y traigo un nuevo juego al canal. Probablemente solo grabe uno o dos gameplays si no tiene suficiente, no despierta suficiente interés en la gente. En este caso es Alan's Waze, American Nightmare. Es como una expansión del Alan Wakes. Yo en su momento lo jugué en Xbox 360, me encantó. Es un juego que le guardo un cariño especial. Y bueno, recientemente han anunciado Alan's Waze 2, ha salido un trailer y me he acordado de que tenía este juego por pasarme, el American Nightmare. Así que lo voy a jugar, me lo voy a pasar y como digo, al menos el principio del juego os lo voy a mostrar, lo vamos a jugar juntitos a ver que interés despierta en el canal. Tengo que decir que esta es la versión de Epic, la regaló hace tiempo y estaba en inglés. Hay que meter una serie de códigos en un sitio concreto, en ajustes dentro de Epic para poder tenerlo en español, lo cual me parece una cagada por su parte enorme. Pero bueno, vamos a jugar. Esto es un juego de terror, ¿vale? Es un juego de miedo. Y últimamente me apetece mucho jugar este tipo de juegos. De hecho, recientemente jugué al Resident Evil Revelation 2. Oh, Barry Wheeler era un superviviente de Alan Wake. Ahora sí, de vivo. El hombre antes de ti es un campeón de la luz. Es el mismo, ¿no? No, 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 no. Por si alguien tiene dudas, estos son actores reales, ¿vale? El juego gráficamente se sentirá ahora mismo un poco desfasado. El hombre ha sido brutalmente desfasado de la oscuridad que se encuentran las aguas de nuestra realidad. Él ha venido a luchar una batalla decisiva en Nightsprings. ¿Vale? Bueno, pues ni tan mal. Me imagino que tendré que coger la linterna, ¿no? Es que en este juego hay como unos enemigos, unas sombras, monstruos, algo así, que le temen a la oscuridad. Y para derrotarles, pues hay que primero alumbrarles con la linterna. O al menos así era en el anterior. Pero por lo que veo, aquí esto va a ser mucho más onírico. ¿Vale? 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 Esto con la luz destruyes las sombras. ¡Qué bien salta el personaje! ¡A una pistolita! ¡Vale! ¡Hala! Hostia, hace porra, eh. Estaba bien alimentado. Caballito de madera. Bueno, la verdad es que nunca he escuchado una crítica sobre esta expansión. No sé si está bien o no. Las páginas de manuscritos te proporcionan información. Bueno, doy por sentado de que lo habéis leído. A mí, el juego de Alan Wake, había una cosa que me encantaba. Y es que intercalaba la noche. Que era, pues, bueno, terrorífica. Era muy inquietante con los monstruos, las sombras, todo eso. Y momentos de día, donde era más relajante, donde el gameplay del juego era más de exploración e investigación. Y la verdad es que me gustaba mucho esa dupla, ¿no? Ese intercambio de momentos tensos con momentos de relajación. Pero no entiendo por qué alguien está hablando, por qué hay un narrador. Explora el motel, que imagino que será por ahí. Aunque por aquí, también veo que podemos ir a algún lado, ¿no? Pues eso tiene pinta de que si le disparamos... El espacio en el mismo espacio ha sido pierced, y desde las profundidades oscuras funciona un flujo de monstruos. El hombre reconoce la mano de su maldito en esto. Él sabe que tiene que poner un fin a esta maldición. Hostia, yo creo que no tenía que haber venido por aquí, ¿no? Hay ocasiones en las que la mejor opción es huir. Las zonas con una iluminación brillante pueden ser un lugar seguro para protegerte de los enemigos. Bueno, pues casi las prefiero. Eso es para esquivar, ¿no? Vamos hacia el motel. Espérate, porque yo creo... ¡Ay! ¡Toma! Lo esquivé. Hostia, este no me ha dado tiempo a esquivarle. Pensaba... Pensaba... ¡Mierda! Pensaba que lo mismo podía... Eh... Montarme. Es que en el Alan Wake sí que podías montar en... En vehículos. Coño, no estoy bien de vida, ¿eh? Bueno, pues parece ser... Que... Que simplemente realmente tenía que venir hasta aquí. No hacía falta ni matarles. ¡Ojo! Que ha llegado la Navidad. No sé si estos ya son todos los que hay. O no van a parar de salir. ¡Uf! Casi me da con el puto bate, ¿eh? ¿Vale? No sé, por allá a lo lejos veo más, ¿eh? Lo mismo los enemigos son infinitos. Yo estoy haciendo aquí el mongolo. Vamos a poner la pistola. El lugar seguro formado por una luz brillante te cura. ¡Uy, qué bien! Desbloquea cajones de armas encontrando páginas de manuscritos ocultas y acaba con tus enemigos utilizando una gran potencia de fuego. Hmm... Tres manuscritos para desbloquear su fusil. ¿No puedo entrar en el motel? ¿Y esto? Es que no me queda claro. No sé si estoy en un sueño. Eres tú, como si nos conociéramos de toda la vida. Si tú lo dices... Tienes que tener algo que pertenece a mí. ¿Verdad? Una página de escribido. Oh, sí, eso es raro. Yo encontré una página como esa. No sé ni siquiera de donde se vino. Es todo esto extraño sobre el oil, Derek, y un satélite. Sí, eso es lo que estoy buscando. Oh, no sé cómo sabías que tenía eso, pero creo que es tu. Escucha, ¿qué es esto todo? Si tú lo dices, nueva realidad, el satélite. En el oil, Derek, la rueda se quedó en lugar y volvía hasta que el oil se volvía a flotar y flotar. La luz de la luz se volvía a flotar en un ritmo rápido, brillante y steady, powered por la batería. La CD de Casabin estaba jugando en la caja de la caja, con todas las guitarras distorsionadas y un gran gran beat. Algo arriba, algún pedazo de maldito o algo que se volvía con el satélite, provocando la rueda radicalmente de la carrera. Trajando debollos, la caja de los cielos se volvía a un ámbito imposible. Todo ese ingeniería de alta tecnología reducía a nada más que una caja que destruiría lo que lo hacía. ¿Malé? Solo para ser claros, deberías saber que no hemos conocido antes. Claro que sí, señor Wake. Recuerda que estuve aquí en el motel. No, el chico que estás hablando solo parece como yo, incluso si usan mi nombre. Él está detrás de todo este problema. Oh, pensé... Ahora que lo mencionaste, supongo que tu aura parece mucho mejor que suya. Estoy muy sensitiva a cosas como eso. Hay un montón de cosas que necesito encontrar. Las cosas mencionadas en esa página? Bueno, hay mucha gente de maldita que se volvía en este lugar. Excelente, gracias. Creo que deberías poder encontrar todo lo que sea, excepto el satélite, obviamente. ¿Vas a decirme lo que es esto? No creo que eso va demasiado bien. ¿Por qué no te dejarías que me sea el juez de eso? Bien. La página es una formula para rewriting la realidad. O sea, utilizo para cerrar un portal extraño a un lugar que no está en nuestro mundo, o que las cosas de las cosas de la ciencia de la ciencia de los monstruos que se aportan de ahí. Sí, lo escribieras la primera vez. Tienes que pensar en lo que quieras sobre mí, pero todavía hay gente de maldita. Cuidado. Bueno, tal vez que seas maldita, pero yo he visto la forma de que se mueven, la forma de que se vean. Voy a comprar eso. Son llamados, no son realmente humanos. No más. Y están deslizando de la ciencia de la ciencia de la ciencia de los monstruos, ¿qué? ¿Tienen los secretos de la ciencia de los monstruos, o...? No, eso es solo donde la punto de conexión es. Es una ciencia que le lleva a... Bueno, es un lugar realmente maldito. Es un lugar, por lo que necesito cerrarlo. Y el hombre que parece como te abrió, porque estaba en el campo de la ciencia 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 de la ciencia. Y se encuentra en el lugar, sin embargo. Gracias por ayudarme. Oh, me gustaría que pensé que solo era un ciencia de la ciencia. En realidad, me esperaba que te lo... Me también. Pero me siento como esto es como se debe pasar. ¿No es que es raro? No, realmente. Lo siento mucho en mi línea de trabajo. ¿Qué haces en cualquier cosa? Soy un escritor. Obviamente. ¿Qué fue eso que dijiste sobre la ciencia? Oh, soy muy espiritual, ¿sabes? Puedo ver oras. Pero solo lo uso para ayudar a la gente. Soy como una mujer inteligente, ¿sabes? Digo a la gente insight y consejo. Mira, solo porque digo cosas locas, no significa que crezco en todo lo que. No seas así. Quizás deberías tomar un poco de cristal con ti si vas a salir fuera. Puede ser peligroso. Se acercan tus energías y enfocan tu mente. Es fantástico. ¿Y me ayudan a tomar a los malos? Oh, bueno, no. No como así. Sí, ok. Creo que... O sea, tengo algunos detoxos hermosos hermosos hermosos. Sí, estoy bien. Estoy bien. Supositorios. Bueno, pues ya está, ¿no? Vépale, ¿qué hay ahí? Mantén pulsado para cambiar pistola por pistola de clavos. No sé, me voy a poner la de clavos porque ahora mismo hay como más munición, ¿no? Vale. Vale. ¿Y esto qué es? Puedes lanzar una bengala de mano, una granada de iluminación. No sé, esto no va a ser bien. ¿Está en? ¿Cómo se puede decir? Lo siento, no estoy muy bien con las herramientas. Tiene ahí ya metido a un tío con un... Tiene ahí ya metido a un tío con un... I just gotta do this one thing I like it quiet I bet you're wondering why this is happening Why am I doing all this Why am I so hell-bent on ruining your life You're crapping my style You've got money, fame, everything you could want But you don't know what to do with it I do I'm getting all the things you never had the balls to go for Having more fun, too Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention This poor slob is just collateral damage, really I mean, made some information out of them earlier But this part This is just for kicks That's cool, right? So quiet Hostia, que zumbao El minimapa de la esquina superior izquierda de la pantalla demuestra los objetivos actuales También se muestran las ubicaciones de las cajas de municiones de lugares seguros Como iconos Un signo de interrogación por badia Indica que en las cercanías hay una página oculta A ver qué hay por aquí Wait, wait Oh! Vale That's one thing down Ok Fanas muy oscuras No sé si debería de volver ahí a la zona del motel Si me estoy yendo muy lejos ¿Qué es eso? Toma Diablo están los detalles No sé si necesitas en la dirección Sua versión de ella está ahí, esperando Quiere que se realice Todo lo que necesitas hacer es ayudar a lograr su potencial El demonio está en los detalles Te cambiaste los detalles de la escena para que se encuentre en la página Si obtengas los detalles correctos Si obtengas esa cantidad crítica, el cambio va a venir Y el resto de tu nueva realidad Seguirá el paradigma existente La lie, no importa lo que maldita Es ahora la verdad Vale Bueno, ya tengo tres Manoscritos En teoría ya podría cambiar Bueno, podría abrir el cofre ese Donde estaba el subfusil No puedo ver el mapa así en grande ¿No? Bueno, no tengo problema Quizás por esta otra puerta Coño Y como entro Oh, ¿eh? El enemigo se rompe en dos Para evitar la luz de la luz Se vuelve weaker Pero más numerosa Así es el aritmético de horror Ya está, ¿no? O sea, el truco era no... Mira, me quedé sin bengala El truco era no alumbrarle Cambiar escopeta Por Chismaza de carabina No tengo ni idea De que es lo mejor, ¿eh? He cogido un CD No sé No sé Tengo muchas dudas, ¿eh? En fin Mira, ahí hay algo Allá hay algo que está brillando Vamos para allá Menos mal La realidad, la que tomamos en cuenta, es más 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 adaptable de lo que pensamos Con las condiciones correctas, puedes rechazarla Se transformarla en casi todo lo que quieras Cuando ocurre, casi nadie se nota No es que nos olvidemos Es que después de la muda, no hay nada que recordar Solo aquellos que han sido directamente atrapados por los poderes que pueden cambiar la realidad Están conscientes de los cambios Algunos están dirigidos por eso Algunos pueden lidar Yo soy una de esas personas Y sé cómo usar ese poder para rechazarla Está todo el rato diciendo cosas muy similares Bueno Es que me da la sensación de que si vamos a lo mejor por esas zonas tan alejadas Pues sí, claro Quizás se encuentre Más páginas y todas esas cosas Pero bueno No me voy a centrar tanto en ello Voy a ir a los objetivos fijos Si encuentro algo por el camino Pues bien Si no lo encuentro, pues tampoco pasa nada Mira, ahí hay otra carta Está hablando del enemigo que acabamos de decir De encontrarnos Mira, ahí hay algo también ¡Hala! Aquí hay más cositas Y nada He visto algo por ahí Lo bueno es que al menos las cosas brillan, ¿no? Mira, ahí está Y aunque estén lejos Pues bueno Pues podemos más o menos verlo Yo sé que cuando llegue La claridad de la visión que tengo ahora Puede desaparecer Yo he hecho mis planes Yo he preparado para esto Pero sé que la transición de la luz Esto se abre, ¿no? Eso nada Vengo para acá Que por aquí estaba la caja De las De la UCI esta Lo que sea Bueno, pues Cambiamos el subfusil Entiendo que si me lo dan ahora Es porque será mejor, ¿no? Mira, otra notita O no es una nota esto Ah, no Simplemente es el surtidor Como visto así como que brillaba Me da rabia Me da rabia no poder ver dentro de los De los edificios Jope Bueno, creo que tengo que ir a hablar con la chica, ¿no? Pero antes de eso Vamos a echar un vistacito por aquí Mira 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 ¿Y por qué no me deja entrar ahí? Estoy viendo una nota ¿Eh? Que verdad es que mira Esa ventana no Pero esta sí Bueno, aquí estamos Bueno, ahora A casi cuatro décadas después Están haciendo un combate Y déjame decirte Estos chicos han visto mucho Estos personajes de los que está hablando Aparecían en el juego de Alan Wake De hecho estaban en un momento Que era bastante chulo Tiene un momento protagonismo en el juego Teniendo un concierto Que es una pasada, ¿verdad? ¿Quién te llamas? Ahora, tu último álbum Fue en 1978 En el Valle de mi Shadows Y luego Empezaste a jugar juntos ¿Por qué? ¿Y qué te hizo hacer un comeback After all this time? Bueno, ha, ha, ha It was a sad thing See, the original bass player For old God Fat Bob Balder Passed away in Lupinia Bob had Lupinia Poor Fletcher Yeah, after that We didn't feel like Playing no more Long story short I ran into these guys Up in Washington And it was obvious to me That they still got it So I figured Hey, let's make some music Right? And they went for it Now, Barry You were a literary agent Before this, right? Uh-huh Yeah, and you were very successful You represented... O sea, Barry ahora es el agente De los, de los músicos Hey, I just want to talk about Old God tonight Is that cold? Can we do that? Oh, yeah, sure, sure Listen, why don't we take a little break And then later on in the program We'll hear the new Old God Syncline Stay tuned, folks Well, at least Barry landed on his feet Estoy explorando un poquito esta zona Yo que sé A ver si encuentro Otras notas O algo interesante Pero bueno, me parece Me parece que no Que me da rabia es ese, tío Que he visto que ahí hay una nota en esa habitación Y no sé cómo demonios entrar Quizás por aquí atrás pueda Aquí va Que va, tío Hemos sido engañados Tampoco me quiero alejar mucho Porque si no Lo mismo me terminan apareciendo Más fantasmitas de estos Ya no encuentro nada Estoy en donde Cristo perdió la chancleta, eh Me estoy encontrando Una mierda Va, venga Volvamos Hablemos con la chica Y que sea Lo que tenga que ser Que nos diga Que es lo siguiente Que tenemos que hacer Y punto Y así no me como la cabeza Por algún motivo Se han repuesto Las municiones Así que Ala, rellenemos Me necesito esta batería Chargada No problema Aquí vas Gracias Escucha No sé No sé qué va a suceder Exactamente cuando hago esto Mi memoria es un poco Hazy No sé Lo que eso significa Lo que estoy diciendo Es que no quieres Venir a cualquier lugar cerca del olivo ¿De acuerdo? Deberías que te salgas En el medio De los materiales Muy flamables Muy bien Te quiero hacer mi mejor Para detener Solo Por favor No se tornes a ser Alguna especie de Un tipo de terrorista ¿De acuerdo? De acuerdo Estoy bien De ahora Quisiera Me lo chance Espera un segundo Quiero preguntarte Primero ¿Qué significa De esos Mis sueños De lo que Hacemos Me Hacemos un momento Muy rato Estaba Enseñado Como Estaba Estaba Seguro Por un momento Es difícil Explorar Hay una Una barrera de esas que tenía que romper. Estaba suerte de hacerlo aquí con mis sabios tan intactos como son. Entonces, podrías tener daño de cerebro. Estás haciendo grandes cosas con un pedazo de papel magico. ¿Y llegaste aquí desde otra dimensión? No, desde el norte. Estaba solo visitando otra dimensión. Pero básicamente ha dicho lo que ocurre. Pues nada, que sí, que tengo que tirar para arriba. Y en cambio, en esa otra zona, no he estado. Y claro, es que me genera enorme duda de... ¿Eso es voluntario? ¿Es obligatorio? Porque no sé por qué sospecho que no va a ser lineal las zonas en las que vaya yendo. Que va a ser algo que va a ir cambiando, ¿no? En los entornos. Mira. Mira, ahí hay algo. Las estrellas de la web se desplazaron en la broma de mi luz. Fue bien, casi ethereal. Estaban frescos y justo en mi camino. Llegué mi respiración y esperé, estrellándose. No, nada. Me interesa, concentrando en la tarea en la mano. Solo obtener lo que estaba buscando y luego iré. Eso es todo lo que sigo diciendo. Por un momento, pensé que podría ser tan sencillo como eso. Vale. No lo sé, tíos. Tengo tantas dudas como lo de poder acceder al... Coño, asaltazo, desgraciado. Maldito inútil. A ver. Puedes esquivar ataques cuando los enemigos vayan a golpear. Me ha dado el hijo de puta. Mira, ahí hay otra cosita ahí. Maldito inútil. Busca al señor Chirridos. Vale. Vámonos. Sí. Óy. Vámonos. Coño, más cositas por aquí Curioso, tío, la munición va saliendo sola Tengo que tener cuidado, que no Consultar el manuscrito La rueda estaba en su sitio, el petróleo fluía La batería estaba conectada, las luces parpadeaban El CD sonaba en el reproductor No sé dónde tengo que colocar lo siguiente Colocar la batería Y me falta colocar la válvula Aquí será, ¿no? Vale Bueno, aquí se han fumado 800 porros a la hora de hacer esta expansión Oye de la destrucción Vale Estoy escuchando como golpes, ¿no? Uy, que me da Vamos a coger un poquito de munición Monta, que vienen más Es como tragan plomo ¿Qué? Queda el último, ¿no? Nos vemos bien ¿Qué diablos fue? Es fácil, me lo he encontrado Estamos seguros Necesito que me cuesta ¿Qué sabías de eso? El amigo que me pareció como yo. Había una fiesta en una de las habitaciones, fue bastante locos, no sé si en el habitación que estaba en el lugar. No lo hiciste. No, no estaba en el lugar, pero se quedó muy fuera de la mano. En cualquier modo, escuché que se fue a la diner y había una pelea allí o algo. Tal vez podrías encontrar más de ahí. Tengo algunas cifras que puedes usar. Acabas de tener las cifras, ¿eh? Bien, voy a mirar aquí. Voy a mirar aquí. La chica, ¿no? Que engañas de tener las cosas y encontrar. ¿Nosotra están? Ya, gracias por tu acción. Nuestro güccio Que engañas de tener que irnos a la vacuna y seguir. ¿Los están? ¿Los están? Del cut. Deja. Es que sue. Son. Sin embargo, ellos habrían superado el lugar. Oh, no pensaba que lo harías. No pensaba que funcionara. Eso es locos. Déjame probar una vez más, al riesgo de sonar como un registro rompido. Es malo en el lugar. No quiero que te hagas. Deberías que te quedes. Sí, mientras que te haces en un infierno, te hagas a hacer cosas y a jugar un tipo de juegos con tu esposo, maldita, esposa. No me equivocas. Tú eres bien para un maldito. Estoy impresionado por todo esto, pero suficiente es suficiente. Vale, se quiere largar. Bueno, dice, explora la cafetería. Pero, pero, pero... Nos ha dado llaves. Ha dicho que estuvieron en una habitación rara. ¿Será esta? No me fastidies, tío. ¿Por qué no me deja abrir la puta mierda de la... de la habitación? Bueno, ¿sabéis que os digo? Como ha habido un puntito de control, lo vamos a dejar aquí. Ya que ya llevamos un ratito, ¿verdad? En modo historia. Podré continuar, ¿vale? Me parece bien. Y gracias a todos los que hayáis estado viendo el vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Gracias.